Llegamos a las regiones con información. Es así como en el marco del evento Colombia Sabe a Maíz, socializamos los avances en la formulación del Plan Maestro de Reconversión Productiva Agropecuaria del Maíz para la región Caribe Húmedo. La directora de la UPRA, Claudia Liliana Cortés, resaltó cómo estos instrumentos se articulan con el trabajo en los territorios y su importancia para la reforma agraria integral. El Departamento de Sucre es muy importante en este momento para el Gobierno Nacional porque hace parte de uno de los núcleos de reforma agraria. Más o menos hace 20 días estuvo aquí la viceministra de Desarrollo Rural y de Asuntos Agropecuarios identificando dentro de los subsistemas de reforma agraria cuáles son aquellas tareas que debemos hacer como Gobierno Nacional para mejorar el acceso a tierras y hacerlo efectivo. Pero contener tierras no es suficiente. Nosotros debemos tener actividades productivas. Ojalá que favorezcan el derecho humano a la alimentación en esas áreas que se permitió el acceso. Precisamente en concordancia con las diferentes estrategias que adelanta el Ministerio de Agricultura, la UPRA viene trabajando en la formulación del Plan Maestro de Reconversión Productiva, un estudio que incluye los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Atlántico y Magdalena Medio, el cual territorializa las estrategias del Plan de Ordenamiento Productivo y define las acciones y lineamientos para direccionar la oferta institucional en dichas regiones. Y realmente lo que hicimos fue presentar dos grandes cosas. Uno, la baja de ruta, en donde presentamos las acciones y lineamientos específicos para la región. Y eso es lo más importante, acá estamos presentando cosas que son específicas para la región en articulación con el Plan de Ordenamiento Productivo. Y básicamente lo que hicimos fue presentar lineamientos en términos de componente productivo, ambiental, social y económico institucional. Sobre esta jornada que tuvo el sabor inconfundible del maíz, gracias a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Rabo Largo, AMSER, que sorprendieron a los asistentes con bollos, mazamorra y buñuelos, campesinos y campesinas hablaron sobre el impacto que tienen estas herramientas para la planificación. Me parece una herramienta muy importante, pero más que para el agricultor, esta herramienta es muy importante para la institucionalidad. Porque si bien es cierto, nosotros los agricultores somos los protagonistas de este tema, es la institucionalidad la que tiene que poner en práctica este resultado que hoy estamos teniendo aquí en este evento tan bonito. De verdad que ha sido de gran importancia la información, de verdad que agradecida ya llevarle esta información a esos campesinos del corregimiento de Macaján en especial. Colombia, potencia de la vida.